Miguel de Cervantes Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla Voto a Dios que me espanta esta grandeza Y que diera un doblón por describilla Porque a quien nos suspende y maravilla Esta máquina insigne, esta riqueza Por Jesucristo vivo Cada pieza vale más de un millón Y que es mancilla que esto no dure un siglo Oh gran Sevilla Roma triunfante en ánimo y nobleza Apostaré que el ánimo del muerto Por gozar este sitio Hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente Esto oyó un valentón y dijo Es cierto cuanto dice Boacé, señor soldado Y el que dijere lo contrario, miente Y luego, incontinente, caló el chapeo Requirió la espada, miró al soslayo Fuese y no hubo nada